¡No, no! ¡Cobrecito! Mi mamá está enojada, yo mejor me escondo Y después va vos, Junior ¡Y cuidadito que te andes escondiendo! Me voy a esconder en este hoyo No creo que me encuentre aquí ¡Y ahora te toca vos, Junior! ¿Y Junior? ¡Junior! ¡Junior! ¿Dónde se habrá metido este? ¡Ey! Aquí colóqueme la arena Una de arena más ¡Junior! ¡Junior! ¿Dónde estás, Junior? ¿Dónde te has metido? A ver, ¿dónde se ha metido este Junior? ¿Dónde te has metido, Junior? ¡Ya es noche! Mucho, mucho más tarde Este Junior ya no vino, este se escondió bien Llevo 40 años buscándolo y no lo encuentro Junior, vení, no te voy a castigar ¡Larín! ¿Qué hacía este examen tirado en la basura? A mí me da vergüenza ver esta nota ¿Y qué está haciendo Larín Junior en su cuarto? Y ahorita mismo quiero que vayas a agarrar tus cuadernos Que desconocida le está dando Hasta el salto del tigre le hizo Ya solo te quedan dos meses para poder salvar el año de estudio Y si no lo llegas a salvar en esos dos meses Eso me va a dar a entender a mí Que no querés seguir... ¿De casualidad no has visto a mi diente? No, abuela, es que los perdí Buenos días ¿Qué? Ey Junior, ¿y si ponemos un negocio para hacer dinero? Ey, sí, tengo una idea Yo sé repostería ¿Repostería? Sí, hagamos galletas de Larín Junior Eso sería un éxito Galletas de Larín Junior Pero si a vos nadie te conoce, ¿quién la va a comprar? ¿Y qué te parece de estas otras? No, esas no ¿Y qué te parece de estos señores con smoking? Vos y yo sabemos de que esos no son señores Bueno pues, entonces hagamos corazoncitos para los enamorados Eso ni siquiera son corazones Junior Pensa en otra cosa Ah, pues entonces vendamos nuggets La verdad que vos solo tenés ideas rancias Junior Nada te gusta Alfredo Larín, ¿aceptas a Judith Vargas como tu esposa? Sí, acepto Judith Vargas, ¿aceptas a Alfredo Larín como tu esposo? Sí, acepto Si hay alguien que se interponga ante esta boda Que hable ahora o que calle para siempre ¡Yo me opongo! ¡Hijo, que amámonos! ¡Mamá, ya no soy un niño, ya soy un adulto! ¡Déjame hacer mi vida! Todavía me acuerdo cuando era un bebé ¡Se acaba! ¡Vamos, hijo, vamos, vamos, vamos! ¡Que se puede, vamos, vamos! Ahí te portan bien en la escuela ¡Y se abre! ¡Familia, nos llegó otro pedido de Amazon! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Me vino mi lámpara para mi dormitorio! ¡Sí funciona! ¡Y a mí ya me llegaron mis maquinitas de juguete! ¡Y también me llegó mi traje para mis clases de karate! ¡Uy, a mí me llegó mi masajeador! ¡Y también me vino mi sombrilla! ¡Es que con estas lluvias hay que tener sombrilla! ¡Miren la tina de kiwi! Yo sé que muchos quieren saber cómo kiwi llegó a nuestras vidas Esta foto que están viendo ahorita abajo es cuando él era bebé El video que están viendo a continuación es cuando yo le daba comida Él pensaba que yo era la mamá Y así se veía 20 días después Y en esta otra foto yo recuerdo que tenía como un mes ya de tenerlo Y miren en este otro video cómo le gusta dormir con mi cobija Y miren, siempre que nosotros salimos nos llevamos a kiwi y a las perritas a la casa de mi suegra Ella nos hace el favor siempre de cuidarnos nuestras macotas mientras nosotros salimos Y así es como actualmente está kiwi Como kiwi llegó a mi vida fue que unos niños lo andaban regalando porque ellos no lo querían Entonces yo les dije, regálenmelo a mí, yo siento que le puedo dar una buena vida Así que gente, esa es la historia de kiwi ¿Y por qué le pusiste amortiguadores a la cama? Es que anoche muchos rechinaban Y mira, de esta manera tiene suspensión Voy a ir a cocinar mejor ¿Y esto? ¡Ah, huevos de hierro! ¿Y que acaso hierro nos vamos a comer? Bueno niñas, vamos a comer Amor, ¿y qué te parecen mis nuevas mascotas? ¿Tus nuevas mascotas? Con estos perritos no vas a tener problemas que caguen en todos lados Ay señor, dame paciencia por favor Papá, gracias por el cuaderno Larín, ¿por qué ya no sale la chole en los videos? Yo no se los había querido decir, pero ahora me va a tocar contarle La razón por la cual ella no había salido en los videos es porque intentó irse a Estados Unidos No le importó a mis padres, se fue para Estados Unidos Y mientras iba para Estados Unidos la detuvo la policía y le dijo lo siguiente ¿Qué es esto? ¿Sabía usted que por andar estas cosas se va a ir a la cárcel? Y lo más difícil de todo es que ella se rebeló y le sacó el dedo de en medio a la autoridad Y sí gente, la chole va a estar detenida por el resto de su vida Va a estar presa Se sumeteroso Chole, es para meterle más suspenso a la historia Vale Ey Larín, vení a ver el charco Quiero ver, quiero ver, quiero ver A mi abuela se le cayó ese billete, se lo voy a ganar ¿Y esto? Larín, vas a comer Ya voy mamá, solo termino esta partida Larín, la sopa ya estuvo, no vas a comer Ya voy mamá, tranquila, solo termino Anda, lávate las manos que ya estuvo la sopa Ya voy mamá, que no puedo perder ¿Vas a comer o no? Ya voy mamá, ya casi Siempre lo mismo con este niño, pero ya va a ver Ay no, ya me dio hambre, voy a ir a comer ¿Y esto? Creo que estás buscando esto, ¿verdad? Yo todavía te dije que comieras temprano Pero por no hacerme caso, hoy comas ese maldito Nintendo ¿Y qué estás haciendo abuela? Ah, costurándose a su costero En los tiempos usábamos estas máquinas para coser Ya voy a venir Junior Y no vayas a estar traveseando la máquina Porque te conozco Ya se fue, vamos a probar esta maquinita Uy, uy, más velocidad, más velocidad Uy, ¿qué pasará si meto el dedo ahí? Ay, abuela Junior, ¿qué hiciste? Ay, ya no lo muevas, que me duele Ya te dije que te estuvieras traveseando Ay, mi dedito Suscríbete si crees que es torpe No creo que la maestra nos venga a dar clases Con esta lluvia que está cayendo Hasta me mojé el gorrito No, no creo Esto que esté lloviendo no quiere decir que vamos a perder clases Ay, no puede ser, se arruinó Ya es tarde, ya no va a venir No, no importa si está lloviendo, tronando Mi deber es dar clases Se me van preparando con un lapicero azul que ahora toca examen ¿Y cómo hizo para llegar si hay alerta roja? Ay, doctor, rompí fuente Rápido, señora, acuéstese Ay, puge, puge ¿Y esta pelota que hacía ahí? Es para que el niño juegue Puge, hágame a fuerza Me equivoqué de fuerza Y ahora este tambo ¿Y este tremendo ombligo? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Qué tremendo ombligo umbilical? Nunca había visto algo igual No hombre, si es que esto parece una anaconda Si así como tiene de grande esto, no me quiero imaginar otra cosa Ya casi es el día del padre Yo por eso le voy a regalar estos zapatos de hierro a mi papá Pero falta darle una manita de gato, los voy a pintar Ya tengo los zapatos listos y le voy a regalar del pan que tanto le gusta Papá, como ya casi es el día del padre, te compré esto Gracias, Junior Son unos zapatos Y son de hierro, como a mí me gustan Wow Larín, ¿podrías dejar de ser tan chavacán? Bueno, está bien, vamos a comprar un juguete diferente Vamos a comprar un burbujero por internet Para más de tres edades ¿Y qué pasó? ¿De dónde le salen las burbujas? Ya sé, mejor voy a comprar un cargador para mi teléfono ¿Y qué pasó? ¿Qué vino? Uy, ¿y eso qué es? ¡Somos marcianos! ¡Somos marcianos! ¡Y nos gusta el banano! ¡Y nos gusta el banano! ¡Lo agarramos con la mano! ¡Lo agarramos con la mano! ¡Y lo comemos con mi hermano! ¡Y lo comemos con mi hermano! ¡Mmm, qué rico! ¡Mmm! ¡Mmm, qué rico! ¡Y muy suavecito! ¡Y muy suavecito! ¡Qué linda la banana! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿No le gusta la banana, pues? El hecho de que te alcance a ti la banana No quiere decir que a nosotros también ¡Renunciamos! ¡Renunciaron! Todos de cartón ¿Y esos zapatos de cartón ¿Para qué los estás haciendo Si ni te los vas a poner? ¿Cómo? Que no me los voy a poner Mira cómo me quedan, ve Súper bonitos y cómodos Aquí tengo mi teléfono de última generación Hecho de cartón ¡Suscríbanse! Sí gente, suscríbanse He hecho mi Play 5 de cartón Para jugar con mi tele de cartón Y hasta el mando hizo de cartón Es más, en esta casa todo es de cartón Como las placas y mi gorrito ¡Je! Si así como va este Hasta el pajarito De tener de cartón Larín, vamos a bañarnos al río Sí, solo voy a terminar de hacer ejercicio Seguí haciendo ejercicio pues ¡Ay, qué rica está el agua! Sí, está bien rico para bañarse ¿Y eso qué es? ¿El qué? ¡Ese es un cocodrilo! Sí, y allá está otro Hay que irnos sin hacer ruido, Larín Junior, son dos cocodrilos Que compré para hacerte una broma ¿Ah? Junior ¡Ay, no se murió! No amor No te andes creyendo todo lo que te cuentan Es que no te voy a perdonar Que me seas infiel en mi cara No, platiquemos amor No te pongas así, por favor Es que ya tengo prueba Y toma, llévate tu ropa No amor No te estés poniendo así, hombre Dialoguemos Es que yo no quiero arreglar nada Porque ya no te quiero Y te vas de la casa No Si para chismosas Hasta arriba del palo se suben Suscríbete si crees que son chismosas Hola amiga, ¿cómo estás? Oh no, mi mamá ya se puso a chismear Con su amiga por teléfono ¿Y en qué momento convirtió el ladrillo en polvo? La vecina Por estar chismeando no se dio cuenta Que arruinó los zapatos Bueno, como está distraída Le voy a dar esta cuchara A ver qué hace Como te estaba comentando ahí, ¿verdad? ¿Eh? Yo mejor le quito el teléfono a mi mamá Porque si no atraviesa la tierra Mamá, ¿y este anillo de quién es? Larín, no vayas a intentar ponerte ese anillo Porque ese anillo no es de tu medida Y te puede quedar trabado Mi mamá dijo que no me lo pusiera Pero yo me lo voy a poner No me pasó nada Mucho, mucho más tarde Mamá, se me quedó trabado el anillo No, pon el dedo, te le voy a echar agua Mamá, me duele Ay no, mejor te voy a echar risa para que te haga espuma Ay, te duele, no vale más Es que cómo se te vino a quedar trabado ese anillo Sabes qué, mejor te voy a echar jabón de lavar trastes Sí, sí, con eso pueda que salga Ay, me duele Y que sea primera y última vez que te andas poniendo anillos que no son tuyos Ay, mi dedito Chaylon, deseo que por cada vez que mi mamá me pegue me dé 100 dólares Deseo concedido, Larín Larín, ¿qué hacía este examen reprobado en la basura? Yo lo tiré ahí, ¿por qué? Y esas son maneras de responderle a tu madre Oh, sí, funcionó Larín, ¿y no pensás lavar los trastes? No, a mí no me gusta lavar trastes No me levanté la voz Sí, 100 dólares más Mamá, me ensucié la camisa blanca Larín, ¿por qué ensuciaste la camisa blanca? ¿Cómo no sos a vos el que te toca lavarla? Entra, no te voy a hacer nada Yo sé que sí me va a pegar, pero hoy es el día que me vuelvo millonario ¿Qué entras? Que no te voy a hacer nada, Larín ¿Quién te dice, Larín, que no ensucié la camisa blanca? Una monedita para el cieguito Una monedita para el cieguito Muchas gracias 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 Muchas gracias 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 Ey, alguien que quita el ciego de la gotera Porque si no se va a volver loco Gracias Hoy es el cumpleaños de mi mamá Y de regalo le voy a dar todos los billetes que he ahorrado Los voy a pegar uno con otro Los voy a meter en la cajita Y cuando empiece a sacar Va a sacar todo el dinero para que se compre algo ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que lo muerda! Aquí está mi regalo, mamá Gracias, hijo ¡Que abra el regalo! ¡Ay, muchas gracias, hijo! ¡Mi dinero! ¡Mi dinero! ¡Mi dinero! ¡Ay, a todos nos sale mal! ¡Y si así es mi mamá! ¿Qué pueden esperar de mí? ¡Deme el tambo, señora! En mi casa siempre le ayudo a mi mamá a llevar el tambo para la cocina ¿Ves, Alfredo? Vos tenés que aprender como tu amigo que le ayuda a su mamá a llevar el tambo para la cocina Este sí es metido Lo hace solo para quedar bien con mi mamá ¡Yo voy a tender la ropa, señora! Muchas gracias, Larry En mi casa yo lavo y tiendo mi ropa ¿Ves, Alfredo? Vos tenés que aprender a ser como tu amigo Él lava y tiende su ropa No como vos que te tengo que andar lavando los calzones con caca Este es un gran metido En la casa de él ni hace nada Y aquí quiere venir a hacer de todo Vaya, niño Voy a revisar la tarea por número de lista No he hecho la tarea Yo soy el número 10 de la lista Mejor la hago rápido para entregar ese deber ahora Pase el número 1 de la lista Aquí está mi tarea, profesora Ha hecho la tarea bien Tiene 10 Pase el número 2 Ya va por el número 2 Tengo que apurarme Ahora pase el número 3 Aquí está, profesora El número 4 Y ahora por el 4 Número 5 Yo siento que me estoy deshidratando Mejor me voy a tomar un Gatorade Número 6 Número 7 Número 8 Y ahora por el número 8 Número 9 Por el número 9 Pase el número 10 Terminé Aquí está mi tarea, profesora Bueno, tocaron para irse Voy a revisar su cuaderno mañana, Larín ¿Qué? Larín, con ese control mágico Podrás retroceder el tiempo Cuando lo necesites ¿Qué hiciste, Larín? ¿Quién fue el que me arruinó el tele de ustedes dos? ¿Con qué voz fuiste? ¿Quién me botó la mesa? ¡Ah, con qué voz! ¿Quién me golpeó con esa pelota? De las que me salvé Larín, probemos dulces mexicanos Sí, démosle Yo voy a probar este Lucas Pansón Está rico Y yo voy a probar esto Este está bien rico Y pinta la lengua Ahora voy a probar Donitas con salsa Valentina Y yo voy a probar este rancherito Gente, me gustó todo Si eres mexicano Comenta una bandera de México En los comentarios ¿Y los vasos en esta casa ¿Qué se han hecho? De seguro Larín Los tiene en el cuarto Voy a revisar ¡Santo Dios! ¡Qué desorden tiene este niño! Estos zapatos Desde que fue la manglera Nos los ha lavado Demasiado ¡Qué cochino! Aquí tiene estos volados de comida ¡Ay no! Aquí están los calcetines Que les regalé la vez pasada Están todos tiesos Como tiene el ventilador Anante sí funciona ¿Y esto qué es? ¿Y este boxer qué hace así de duro? Mamá, ¿y qué estás haciendo? Aquí buscando mis trastes En este tu cag... ¿Qué? Cuando tu papá es fontanero Papá, se me arruinó la bicicleta Aquí te hice esta, hijo Y con giro 360 ¿Qué? Papá, pero mi cama también se ha arruinado No me puedes comprar una Aquí te hice esta, hijo Y apurate y le pones el colchón Hasta la cama hizo de PVC Gracias por el perchero, amor De nada, amor Y también a silla de la abuela ¿A dónde está mi nieto lindo? Y también a cuna del bebé Mi papá está obsesionado con la fontanería Mi mamá está haciendo pastelitos Pero ella ya no mira Le voy a quitar un pastelito ¿Y a este larín qué le pasa robándome los pastelitos? No creo que se haya dado cuenta Uy, ya sacó más pastelitos, mi mamá Y este larín sigue de mañoso robándome los pastelitos Ah, ya sé qué es lo que le voy a hacer Le voy a poner un chile picante en medio del pastelito A ver si así se le quitan las mañas de estar robando ¡Pica! Eso te pasa por ladrón Me regalaron estos dulces que son demasiado ácidos Así que vamos a ver la reacción de mi familia No, me regalaron esta boca ¡Pica! 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 Uy, este no dejó de ir el agua y orinó toda la taza Larín, ¿dónde estás? Oh no, mi mamá está enojada y me anda buscando Larín, te estoy hablando Larín, abrí, no te voy a hacer nada ¡No! ¡No, abrí, no te voy a hacer nada! ¡Es que usted me va a pegar! ¡No, está rompiendo la puerta! ¡Te dije que abriera! ¡Es que vos me vas a matar de un enojo, Larín! Hola, Junior, ¿querés un cigarrito? No, mi mamá me ha dicho que eso es malo ¡No, hombre, uno es ninguno! ¡Te dije que no! Los vicios no son buenos Los vicios nunca te van a traer nada bueno en esta vida En lugar de eso te van a perjudicar Y ustedes, niños, si están viendo este video No caigan en que alguien les insinúe un vicio Porque los vicios jamás, jamás le van a traer algo bueno En lugar de eso le van a arruinar su vida Muy bien, Junior Cada vez que te corregí, valió la pena ¡Ey, Larín! ¿Y qué hiciste en las semillas de tu sandía? ¿Me las comí? ¿Te las comiste? ¿Sí? Es que mi mamá dice que si te comes las semillas de la sandía Te nace un árbol adentro del estómago ¡Ay, no! ¡Me estoy sintiendo mal! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me duele el estómago! ¡Me salió! ¡Me salieron por los oídos las ramas, Junior! ¡Yo te dije! ¡Ay, Junior! ¡Me está saliendo por la nariz! ¡No! Ahora solo te quedan dos orificios La boca y el... ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, Junior! ¡Yo quiero una rama también! ¡Junior! ¡Te compré esta concha! ¡Gracias, abuela! ¡Junior! ¡Te traje agua para que te bajes el pan! ¡Gracias, abuela! Y otra vez vos, Junior, te descuidaste y botaste el agua Como no sos vos el que pagas el recibo del agua ¡Ay, desperdiciaste todo el agua, verdad! ¿Por qué te vas? ¿Para dónde vas? Decime, ¿para dónde vas, Junior? Mamá, es que por estarme regañando hasta se te olvidó que tenías el chorro encendido Un error lo comete cualquiera ¡Pero por qué me va a poner la multa! Es que usted viene sin casco ¡Pero y esto qué es! ¡Mira la policía! ¡Eh! ¡Pongámoslo, el casco! ¡Ey! ¡Pero solo tenemos un casco! ¡Ni modo, ponételo! ¡Burlemos a la policía! ¡Yo me voy a esconder para que no me vean! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Logramos burlar a la policía! ¡Sí! ¿Por qué no llevan casco? No, 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 no ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No responda todo lo que se le pregunte! Queremos saber dónde está el dinero ¿Cuál dinero si no tengo dinero? ¿Y esta foto qué es? Y es más, encontramos medio millón de dólares en su casa Queremos saber dónde está la otra parte del dinero ¡Responda! ¡Está bien, lo enterré en mi casa! ¡Yo lo sabía muy bien, llévenselo! ¡No, yo tengo derecho a un abogado, yo tengo derecho a un abogado! ¿Y ustedes qué? ¡Carne fresca! ¡Carne fresca! ¡Atrápenlo! ¡Atrápenlo! ¡Señor oficial, ayúdenme! ¡Aguante que después voy yo! ¡Y después voy yo! ¡Mamá, Larín y Junior! Ya casi es el día de las madres y tenemos que hacerle algo a su mamá Yo ya le hice la decoración y ustedes Y yo le mandé hacer este pastel para su día Y yo ya le borré el regalo ¡Felicidades! ¡Mamá, gracias! Yo sabía que ese dolor de parte iba a dar resultados algún día ¡Amor, y te hice este regalo! ¡Gracias, amor! ¡Mamá, te compré esto! ¡Gracias, Junior! ¡Pero qué será, qué será! Y yo te traje esto, mamá ¡Gracias, Larín! Yo creo que esta es una cama Voy a abrir este regalo, quiero ver qué es ¡Gracias, Junior! ¡Vamos, mamá, muerda el pastel! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Ay, no! ¡Se va a golpear! ¡Ay, no! Mi mamá y mi abuela ya están viéndose a su novela ¡Ya casi! ¡Sí, papá! Mi mamá y mi abuela están viéndose a su novela ¡Mamá, ya llevan como tres horas viéndose a su novela! ¡Y esa mujer nunca se cae! ¡Ay, no! ¡Mirá por tu culpa! ¡Nos perdimos la mejor parte de la novela! ¡La caída! ¡What! ¡Muchacha! ¡Ay, no! ¡Le di! ¡Muchacha! ¡Perdóneme! ¡Pero usted se atravesó! ¡No, tranquilo, muchacho! ¡Yo tuve la culpa! ¡Pero no se golpeó ni nada! ¡No! ¡Gracias a Dios no nos pasó nada! ¡Ni a usted ni a mí! ¡Sí, gracias a Dios! ¡Y mire! ¡Yo traía este tequila y no se quebró! ¡En serio! ¡Qué suerte! Esto merece un brindis porque a pesar del golpe no nos pasó nada ¿Y esto? ¡Brindemos porque no nos pasó nada! ¡Bueno! ¡Salud! ¿Y qué pasó? ¿No se va a tomar su tequila, pues? No, es que con esto ya tengo pruebas para que la policía me crea que usted venía en estado de ebriedad ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Cuando se te seca la tarea Ayer me cayó un huracán y se me mojó la tarea Ahora que ya salió el sol, la voy a poner a secar Yo creo que de aquí a la una ya se me ha secado ¿Y qué estás haciendo, Larín? ¡Secando la tarea, mamá! Yo te dije que te llevaras la sombría ¡Sí! ¡Listo! Ya se secó, pero... ¡Ay, no! Siempre se arruinó Ya me voy para la escuela, mamá ¿Y llevas la sombría? ¡Sí! Vaya, niños, les voy a revisar la tarea ¿Larín trajo su tarea? ¡Sí! ¡Aquí está, maestra! ¿Y esto qué es? Maestra, es que ayer se me mojó la tarea y hoy la sequé Pero pudo haberla hecho en otro cuaderno ¡A dirección! Porque voy a volver a llamar a su mamá Hoy es el cumpleaños de Junior Y después de trabajar le voy a comprar un regalito Aquí está su pago, señor Muchas gracias, señor Voy a agarrar 40 para la comida Y 20 para el regalo de Junior Aquí le voy a comprar el regalo a Junior ¡Junior, feliz cumpleaños! ¡Te compré este regalo! ¿Y esto qué es? ¡Ropa usada! A mí no me gusta la ropa usada Por eso en la escuela me hacen burla Porque dicen que uso ropa usada Siempre valora el esfuerzo de tu padre Tomá, sobrinito, te traje esto ¡Los gatillos! Mi papá le compró burbujas solo a mi primo y a mí no ¡Hola, pequeñín! ¡Préstame tus burbujas! Vamos a ver si así sigue jugando Tomá Sí, el niño me botó las burbujas No te preocupes, sobrinito Ahorita lo solventamos Y vos, Junior Ya estás muy grande para estar peleando con el niño ¡Ay, no! Se me cayó el sibiriano en el pupú ¡Ey, ahora dame un poquito de tu sibiriano! ¿Por qué vos me lo botaste? Yo no te estoy dando nada ¿Para qué no te fijas? Junior, me das de tu sibiriano Si te sirve así, comételo Vos estás loco Bueno ¿Qué te pasó, nieto? No, abuela Es que aquel tiró un pelotazo y me botó el sibiriano Tomá, te voy a regalar el mío para que comas ¡Gracias, abuela! Larín, comámonos esto que compré ¿Y qué es eso? Son gusanos comestibles ¿Y estás seguro que eso se come? Sí, comámoslo O sos gallina Yo, gallinita Sacalo y comámoslo ahorita Voy yo primero, Larín Voy yo ¡Ahora voy yo! ¿Y qué está pasando aquí, niños? Comiéndonos esto que encontramos en la tienda, mamá ¿Y puedo probar? Sí, sí ¡Niños, ¿y por qué andan comprando eso? Ven que nada les cuesta hacer las cosas bien Nada les cuesta Mamá, tengo una gran sed Ay, Larín, en la refre y agua No voy a estar tomando coca como siempre No mamá, ya no tomo coca Es más, ahorita me voy a servir un poquito de agua ¿Ves? Que solo pensás en tomar coca y no agua No mamá, de seguro esa agua está embrujada Esta es la real Esta sí Según son las ganas de tomar coca ¿Qué has confundido el agua con una coca? No mamá, para que usted vea que estoy dejando el vicio de la coca Voy a tomar agua del garrafón Sí, llamero, lo vas a dejar Como si no ayer cambiaste el garrafón del agua por coca ¿En qué momento el garrafón se convirtió en coca-cola? Esto no me puede fallar Mamá, mira, voy a tomar agua directo de la manguera No puede ser Todo se transforma en coca El delantal de mi abuela Abuela, ¿no has visto mi camisa de la escuela? Sí, hijito, aquí la tengo Abuela, pero está arrugada y tengo que plancharla Ah, sí, ahorita te la plancho ¿Y mi teléfono? Aquí la tengo Abuela, pero ya no estamos en tu época Ahora tenemos teléfonos táctil Aquí está Abuela, ¿y la llave? Aquí está ¿Y la lámpara? Aquí la tengo ¿Y el cucharón? Aquí está ¿Y el martillo? Aquí está ¿Y el pelador de verduras? Aquí está también ¿Y el exprimidor de limones? Aquí lo tengo Algo que no tenés ahí es un silbador Aquí está ¿Y qué pasó? Larín, la tortilla se está quemando Ay, ahorita le apago el juego, mamá ¡Ay, se quemó! ¿Ves? Eso pasa por estar solo en el teléfono ¡Revivirme! ¿Y ahora qué pasó? Ya deja de estar jugando cosas del demonio y ponete a hacer deberes Está bien, mamá Mi mamá siempre está haciendo oficio Y todos los fines de semana siempre nos lava la ropa Tengo que buscar la manera de ayudarle Pobrecita mi mamá De tantas cosas que está haciendo Que se le olvidó echar el pantalón de mi papá en el rinzo Bueno, voy a echar el pantalón de mi papá en el rinzo Esto mi mamá me lo va a agradecer Mucho, mucho más tarde ¡Larín! Vos metiste el pantalón negro de tu papá Donde tenía el agua con la lejilla Pobrecita mi mamá Puya gente, por hacer un bien Hice un mal Quien logre caminar sin pisar ningún patito Se queda con la mujer más hermosa Pero quien pise un patito Se queda con una mujer fea ¡Comencemos! Eso está fácil Voy yo primero Como pisaste un patito Te quedas con una mujer fea ¡Hola lindo! Hoy me toca a mí Como pisaste un patito Ya sabes lo que te toca ¡Hola guapo! Hoy voy yo ¡Lo logré! No paté ni uno Como no pisaste ningún patito Te quedas con una mujer más hermosa ¡Qué linda! ¿Y qué hice yo para merecer a una mujer tan hermosa como usted? No sé qué hiciste tú Pero yo pisé un patito ¿Otras mamás? ¡Mamá me hice una herida! ¡Rápido! ¡Vamos al doctor! ¡Rápido! ¡Apuremanos antes de que empeore! ¡Mi mamá! ¡Mamá me hice una herida! ¿Cómo que te heriste? Trae esa mano para acá Yo te voy a curar esa herida Te voy a echar alcohol novena ¡No, no! ¡Alcohol no! ¡Que traigas esa mano! ¡Te estoy diciendo! ¡No, no! ¡Arde! ¡Esto te pasa por andar jugando! ¡Arde! ¡Ya, ya, ya! ¡Que traigas! ¡Te estoy diciendo! Todavía me falta echarte limón para curarte ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Así como le hizo huevo para estar jugando ahí! ¡Hágale huevo a la curación! ¡Y trae la mano que todavía te falta la pomada! ¡Y tomate esta pastilla porque después va la inyección! ¡¿Cómo?! Cuando inicias la dieta ¡No, no! ¡Estoy a dieta! ¡Estoy a dieta! ¡No, no! ¡No tengo que comer eso! ¡Tengo que comer saludable! Con este menú que me he inventado Voy a engañar al estómago Va a pensar que esto es una hamburguesa Esto es pollo Y esto es Coca-Cola ¡El pollo! Al siguiente día Bueno, una no es ninguna ¡No! ¡Otra vez no pude hacer dieta! Larín, pone un clavo en la pared para poner la placa Larín, encendé el ventilador que está haciendo mucho calor Larín, hace tus deberes ¡Ay, no! Este niño está adicto al teléfono Es un caso perdido ¡Hijo, anda a calentar los frijoles! ¡Mamá, tengo hambre! Aquí está tu comida, hijito ¡Mamá, ¿y esto qué es? Como vos solo en el teléfono ¡Pasas teléfono! ¡Come! ¡Ay, mi penejo! ¡Ay, mi penejo! ¡A comer! Falta la coca La voy a ir a traer Mi mamá se fue a traer la coca Y dejó el pollito Me lo voy a comer ¡Oh, no! ¡Ahí viene mi mamá! ¡Ay, ya sé qué voy a hacer! Ya traje la coca ¡Liste en los vasos! Para huevonear Y para comer Sos buenos Pero para trabajar ¡Nada! ¡Hola, niño! ¿Querés dulces? Karim, nunca le agarres dulces A un desconocido ¡Sí, mamá! ¡No! ¿Y paletas? ¡No, claro! ¿Y galletitas? ¡No! ¿Y una coquita bien helada? ¡Que no! ¡Ay, no cayó! Nunca le agarres dulces A desconocidos Dicen que si hago un círculo de vejigas Y le pongo la secadora Va a girar bien Dicen que si a una cápsula Le sacamos lo de adentro Y le ponemos un balero de hierro Va a pasar lo siguiente Si combinamos corrector con fuego Pasa lo siguiente Después del video de la fontanería Muchos me preguntaron De que si en verdad funcionaba La bicicleta que hicimos De tubos PVC Pero ahora Le voy a demostrar Que sí funciona Para lo primero Tengo que hacerme enano Ahora me voy a subir Y la voy a probar No que no se podía No confiaron en mí Pensaron que no funcionaba ¿Verdad? Que no me iba a soportar Mi pesor y todo Obviamente tenía que hacerme pequeño Porque si me subía Con mi estatura real Iba a pesar mucho Y no me iba a aguantar Así que gente Sí funciona Gente, estoy feliz Porque ya me dieron Una visa mexicana Así que alisté las maletas Para irme a México Y me puse triste Porque mi mamá Me dijo lo siguiente No Larín Eso está muy caro Me sentí muy mal Porque quería regresar a México Pero se me ocurrió Una idea para convencerla Lavé los trastes Trapé el piso Saqué la basura Y cociné algo rico Luego le volví a decir Si íbamos a México Y ella me hizo esta propuesta Gente Si ustedes hacen Que este video Tenga 300 mil likes En menos de un día Nos vamos mañana para México Por favor gente Denle like al video Y suscríbanse En el botón rojo De ahí abajo Para poder ir a México Vaya niños Le voy a dar Un pedazo de pizza A cada uno Mamá ¿Me das otra? No Hay que guardar Para más tarde Yo con esto No me voy a llenar Yo quería otra porción Mi mamá Está distraída Yo me voy a comer La pizza que queda Me voy a comer Me voy a comer toda la pizza ¿Y la pizza? Con que vos te comiste La pizza que quedaba ¿Verdad? No mamá No es lo que parece No me comí yo la pizza Eso es lo que vos decís Vení para acá Te voy a dar con esto Ahora les voy a enseñar A hacer Una Coca-Cola De chocolate Primero partimos La botella Derretimos El chocolate Luego cubrimos Nuestra botella Con chocolate Por dentro Luego rellenamos Con sorbete Y sellamos Con chocolate Luego lo metemos A la refri Por 5 horas Luego lo unimos Le ponemos la viñeta El tapón Y listo Vaya Junior Ahora vamos a pintar La sala Te voy a echar Un poquito de pintura Acá Y te voy a dar Este rollo Para que pintes arriba Si papá Ahorita Tené cuidado Junior No te vayas a caer Muy fácil está esto ¿Qué hiciste Junior? No puede ser Se me cayó Más que ahí viene tu mamá Apurate a limpiar Ahí viene mi mamá Ay no Esto no sale Santo Dios Y este desastre Bueno Al fin se cambió De vestido ¿Qué decía? Vamos a ver Que te toca de castigo Ahora en la ruleta Laren Papá Es algo que me quiere pegar ¿Sabes qué mamá? Mejor sorprendeme Que te sorprenda ¿Querés? Haberlo dicho antes Muchacha Yo le ayudo Muchacha Yo le ayudo Ay no Esta tiene esa gran cara Otra vez Me imagino que Ha de estar celosa Imaginándose un gran drama En la cabeza Gracias muchacho Feliz Feliz Yo no sé para qué Le pones más atención A otra mujer Mira a Minnie Para las prestobarbas ¿Me das? Mira Ramona Ahí está Papi 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 Yo no me acuerdo Haber estado Con estas señoras Me voy a subir A este palo Para que no me alcance Ey Esos no son mis hijos Porque yo tengo antena Allá está el papá Ve Él tiene los mismos ojos Que los niños Es cierto Es aquel Ahí están Estas señoras Otra vez Mejor me voy a la pula Uy Pero qué linda Está esa mamacita A las mujeres Siempre les gustan Los hombres buenos Y esta es mi oportunidad Para demostrarle Que soy buena persona Le voy a ayudar A comer a ese pobre hombre Que le faltan los dos brazos Tranquilo amigo Yo le ayudo Muchas gracias amigo Nunca nadie se había preocupado Tanto por mí Amigo Quiero ir al baño Ayúdeme a limpiarme Vamos pues No puede ser Se me ensució el zapato Hoy es el cumpleaños Hoy es el cumpleaños De Levin Junior Y yo le compré Los regalos Y un pastel Vamos a sorprenderlo Vamos ¡Feliz cumpleaños! ¡Junior! Nosotros queriéndolo sorprender Y él haciendo sus barbaridades Te pasas Junior Te pasas ¿Qué pasó? Ya no puede limpiar el zapato Uno porque ya se van enojados Y otra vez con eso Junior Mate Mate argentino Amor Mira el traje Que me compré Para dormir Te gusta Con esa ropa Te ves pura lavadora ¡Le dijeron lavadora! Uy mi amor No te había visto bien Con ese trajecito ¿Qué te parece Si hacemos cositas? La lavadora mi amor Está apagada Y para lavar Ese trapito chiquito Mejor lávelo a mano Niños ¿Quieren maní? ¡Sí! Ey Déjame Déjame El mejor maní Que he probado Abuela ¿Pero por qué el maní Está mojado? El limón El limón Junior Ah es que yo compro Chocolate con maní Es que el maní No me gusta Por eso se lo estoy Regalando a ustedes ¡Mita lámonos! Vámonos Vámonos Que se lo logramos quitar Señor policía Ayúdeme Que me robaron El teléfono Súbase Y atrapemos A esos bandidos Métale 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 Que nos etapa Métale Deténganse Métale 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 Devolver el teléfono A la señorita Señora oficial Este es un asalto Rai Perdón Ey, mira, me rompiste el pantalón, ve Lo siento, amigo Mira cómo me lo rompiste, ve Hoy tienes que pagármelo No, hombre, yo no te voy a pagar nada Págale ese pantalón para que deje de estar llorando Vaya, ve Más les vale que me lo hayan pagado Ey, 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 ¿para dónde vas? ¿Y ahora qué pasó? Como ya te pagué el pantalón como si fuera nuevo Ahora dámelo porque es mío Sí, dárselo Hoy tengo que ir a buscar un pantalón nuevo Larín, vení Ajá Yo me voy a ir con la manguera para allá Y yo te voy a avisar para que me eches el agua Sí, dale, yo te echo el agua Dale, dale, échala Ahí te va el agua No cae nada, encéndelo No volvió a caer nada Qué raro, la voy a destrabar para ver si está cayendo agua Pero sí está cayendo agua Vaya, ahí va de nuevo, me avisás No volvió a caer nada Qué raro, pero ¿por qué no le cae agua? Ey, ¿quién me mojó? Que la mojamos ¿Y a dónde va esta manguera, pues? Hijo de la gran... Sirmen Necesitamos capturar este personaje Sí, señor Tenemos que decomisarle su vehículo Sí, señor Tenemos que capturar esta caca verde Y comencemos con el operativo Sí, señor ¡Vámonos! Vamos a apuntar cuánto es, cuánto es Bueno, no importa, hay un montón ¡Abran la puerta! ¡La policía! ¡Ay, no, me encontraron! ¡No puede ser! ¡Se escapó! ¡Ay, allá va de... ¡Vamos! ¡No fue! ¡No muy valiente, pues! ¡Vá fue! ¡Vá fue! ¡Vá fue! ¡Vá fue! ¡Vá fue! ¡Gracias, amor! Amor, ¿y por qué tu hijo tiene esa cara? Ay, déjalo, que él siempre se pone así cuando estoy conociendo a alguien ¡Qué salado está esto! Quizás el niño le echó sal a propósito Bueno, voy a traer la camisa que dejé secando ¡Ah! ¿Y esto? ¡Uy! Este niño me odia solo por ser novio de su mamá Tomá, niño, te voy a regalar este juguete ¡No quiero! ¿Y entonces qué querés? Quiero que dejé a mi mamá de paz Bueno, ni modo, mejor me voy ¡Ay, no! Ese niño me le quitó las llantas a la bicicleta ¿Y esto? ¡Ah! Es que te acabo de pintar la bicicleta Sí, ya solo me falta ponerle el fre... ¡Junior! ¡Sí, no, papá! ¡Ya me fui! ¡Junior! 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 ¡Se cayó! ¡Junior, se me olvidó decirte que no le había puesto el freno aún! ¡Sí! ¡El torpe se cayó! ¿Pero y que no vos eras el que iban a bicicleta? No, hombre Ese es uno de mis clones que salió fallido Este tiene más vidas que un gato ¡Mira cómo tenés la boca! ¡Y mira vos cómo tenés la tuya también! ¡Ay, me dieron ganas de orinar! ¡Junior está orinando! ¡Ya sé qué voy a hacer! ¡Ten una noche tan solitaria como lo habitual! Como jugaban los niños antes Mira, apoyé el borrador con el lápiz Y yo hice un gusanito con el gancho Y yo me puse hules en el dedo Y se me puso morado el dedo Y yo me perforé el dedo con una aguja Qué raro te ves a través de la regla Y yo me eché pegamento en las manos Ah, pero ahora Mira, yo tengo este juego de carros Y yo tengo la FIFA Y yo tengo este otro juego Y yo tengo Free Fire ¿No le vas a echar chile? No, eso mucho pica Ay, la niña le tiene miedo al chile Que yo le tengo miedo al chile Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile Daqui Cheto Flaming Hawk para que me arda cuando vaya al baño Chile Chile Valentina Y para casi terminar, jalapeños Habanero Más chile Así o más chile Chenlon Ya sabes qué tienes que hacer Deseo que todo lo que me voy a comer sea morado Deseo concedido, Larín Repollo morado Agua morada Remolacha Remolacha Uvas Toritos Flaming Hawk Y para cuidar nuestros dientes Enjuague bucal morado Muerde la tapita del lapicero Muérdela Muérdela Ay, sí Sí Sigue, Larín Muérdela 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 Salimos de la duda, Larín Larín, cómete el borrador Cómetelo Cómetelo Así es Así Sigue Sigue Uy, qué satisfactorio Larín, escribe algo con el pintalabios No, pero mi mamá se va a enojar Eso no importa Escribe Escribe Tú puedes hacerlo, Larín Qué satisfactorio No le sale Ay, no No, se me pegó un chicle en el pantalón Mi mamá hoy sí me va a castigar Pero tengo que hacer lo posible por sacárselo Voy a intentar con agua No le sale Con champú, con champú Eso no puede fallar No le sale Rinzo, eso sí no falla Tampoco le sale Lejilla, eso sí no puede fallar Tampoco funciona Gasolina, eso sí no falla Eso sí no Mucho, mucho más tarde Larín ¿Por qué este pantalón está roto? Ay, no, gente Comenten en este video ¿Qué creen que me va a hacer mi mamá? Chaylon Deseo tener algo mágico Que me ayude a tener pretexto Para estar peleando con mi marido y mi hijo Toma esta campanita mágica Con solo agitarla Podrás conceder lo que quieras Dale, 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 dale Larín No ha botado la basura, ¿verdad? Bien, mamá Ya saqué la basura Hasta el señor del basurero se la llevó Y esa basura que está ahí ¿Qué es? Imposible ¿Cómo está esa basura ahí? Mejor la voy a traer Amor, ¿y ese chupete que traes ahí? ¿Cuál chupete, amor? Si yo de trabajar vengo Ese chupete que tenés en el cuello A saber con qué animalas te fuiste a revolcar Imposible ¿Cómo tengo este chupete? Si yo de trabajar vengo Extraño a Larín de antes Cuando comía cosas ácidas Ah, ¿con qué quieren que se les haga agua a la saliva? Pelamos los limones Chamoy Valentina Tajín Sal Más limón Al limón Algo ácido querían Algo ácido van a tener Vaya niños Les voy a revisar la tarea de ciencia Quiero comenzar yo, maestra Lo mío es un barquito Al apretar este botoncito Comienza a girar la hélice Interesante Tiene ocho ¡Sí! El que sigue Maestra, mi invento es un carrito Al apretarle aquí Empieza a girar la hélice Y así empieza a avanzar Tiene cinco Porque no le avanzó el carrito Maestra, falto yo Lo mío es una rueda de la fortuna Que al apretarle aquí Empieza a girar Y se le puede dar más velocidad Usted siempre De inteligente Tiene diez Cuando tu papá Es soldador Papá, se me arruinó El maletín Para ir a la escuela Te hice este Papá, pero los zapatos Ya se me arruinaron Hijo, te hice esto Ve Sólidos como una roca Y de la marca Nike Y aprovechándote Hice esta gorra Siempre de marca Nike Porque si no te marca No te pones nada Larín, anda lávate las manos Que ya vamos a cenar Mi papá está loco Hoy le voy a hacer una broma Larín Le voy a decir Si no tiene valor De meterse a este búnker Abandonado Y cuando ya esté adentro Lo voy a encerrar Y le voy a poner un candado Uh, soy malo Larín ¿Qué? A que no tiene valor De meterte a este búnker Abandonado No, hombre Y no puede pasar algo Ay, la niña tiene miedo Te voy a demostrar Que no tengo nada de miedo Larín Junior ¿Ves que no tengo miedo? Llegó la hora de encerrarlo Le voy a poner el candado No, no, no No cerres, por favor Larín Junior Te lo suplico No cerres Larín Junior Larín Junior Sácame de aquí Por favor Gente, comenten Si quieren que me vengue De Larín Junior Cuando tu papá Es albañil Papá No has visto la pala ¿Qué pasó, hijo? Ya va a estar la carne Mi papá Usó la pala de cacerola Larín Andá, lávate las manos Que ya va a estar la comida Un taladro Para batir la masa Bueno, ya que veo Que no querés comer Apurate Y ayudanos a hacer la comida Larín Te dije Que te lavara las manos Para comer Definitivamente Aquí están locos Niños Estoy muy ansiosa Por ver sus nuevas creaciones Maestra Lo mío es algo sencillo Es una aspiradora casera La conectamos a la luz La encendemos Y comenzamos a aspirar Lo felicito Está súper bien Maestra Lo mío es bien sencillo Es un carrusel Hecho de cartón Y palitos de paleta Lo conectamos a una batería Lo encendemos Y comienza a funcionar Felicidades Porque usted recicló Muy bien Papá, me duele mucho Hoy voy a hacer otra broma Y para mi mamá Me voy a poner este clavo En el dedo Le voy a poner papel higiénico Le voy a echar colorante Y así va a simular Que me lo ensarté En el dedo Larín Deja de estar jugando Con las cosas de tu papá Te puede pasar algo No, no va a pasar nada Mamá Ay, mamá Ay, no ¿Qué le pasó? Me duele, mamá Yo todavía te dije Mamá, me duele Me duele, mamá ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa gritazón? Papá, me duele mucho Sácamelo, por favor Yo te lo voy a sacar Con este martillo, Larín Ay, papá Me duele Cuando cocina la esposa Del albañil Mamá, ¿no has visto El cerrucho? ¿Y la sierra? ¿Y el martillo Y el cincel? ¿Y el Stilson? Mi mamá está loca ¿Y este humo ¿De dónde viene? Cuando se plancha En el pelo mojado ¿Qué huele a quemado? ¿Y este humo ¿De dónde viene? ¡Se está quemando la casa! Ay, ustedes Si son exagerados Deja de plancharte El pelo ya Mira cómo tenés la casa ¡Evacuemos la zona! ¡Evacuemos la zona! ¿Y a usted quién lo llamó? Es que la vecina Me dijo que la casa Se estaba incendiando ¡Rápido! ¡Fuera a todos! ¡Fuera! ¡Seguemos vuelos! Es que la belleza cuesta Adiós Adiós Y este loco Con un zapato blanco Con un zapato blanco Y uno negro ¡Ya viene amor! ¡Qué bien amor! ¡Ya comiste! Amor, ¿qué pasa? ¿Por qué tenés esa cara? Factura 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 Pura facturas Por cierto jefe Acuérdese que me tiene que pagar hoy ¿Estás viendo? Si tú supieras cocinar Nos ahorráramos a la sirvienta ¡Ja! Y si tú supieras tirar Nos ahorráramos al jardinero Permiso ¡Ja! Miguel Dinson Sígueme Estoy cansado que la gente me diga Que si me peino el pelo Me va a quedar mejor ¡No mi amor! ¡No! En este video te lo voy a mostrar Porque me queda para el reverendo culo Bien Ahora vas a ver cómo me queda Me estoy sacando todo el pelo ¡Ay! Pero qué lindo que me quedó Parece que me pisaron tres camiones ¡Ah! ¿Pensaste que me iba a golpear? No querida No hago ese tipo de videos Mati 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 Y ya te escuché pelotudo ¿No ves que hace un calor de mierda? No me hables ¿Y qué calor? Ay boludo me muero Ay me muero, me muero Ay me siento muy mal Hace mucho calor Para ese nos manurrió ¿Dónde? 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 Tengo mucho calor boludo Ah no tocar el tambor Ah desayunaste payaso Ay me derrito Tremendo bombón se derrite Estoy enamorada de vos Juan Enviar Tremendo bombón se derrite Ya... ¿Qué haces ahí? No, violeta, no me saques la silla Violeta, violeta Ay, violeta, no puedo bajar Acabo de encontrar esto Que es un inflable para la pileta Así que lo voy a inflar Creo que está más pinchado que mi culo Lo voy a inflar y voy a tratar de usarlo ¿Qué mierda se pone esto? Esto no infla un choto Siempre me dio curiosidad de si inflo mucho en inflable Explotará Si llegamos a 200.000 likes en este video Trato de explotar esto Inflándolo mucho Llegó el momento de probar mi barquito Ay, no se me va el barco Ay, me estoy mojando Hola chicos Me voy a parar Arco de mierda Miren mi nueva mascota La lombriz en el papel El papel es la lombriz La lombriz en la pelota La pelota es la lombriz La lombriz en la caja La caja es la lombriz La lombriz en el zapato El zapato es la lombriz Acabo de enterar que hay un cohete chino Que va a caer en la tierra hoy Y si cae en tu casa El gobierno chino te da 34 millones de dólares Cae acá Acá caí Me acabo de enterar que se puede detectar Si un espejo es falso O sea, como ven acá en la foto Si vos pones el dedo en el espejo Y no hay lugar entre los dedos Tipo el reflejo del dedo Y tu dedo Es que es un espejo falso Y que te está mirando del otro lado A ver, lo voy a intentar con este Entonces, en teoría Si yo pongo el dedo acá Como que tendría que haber un espacio Entre el dedo Y el dedo ¿Hay un espacio o no? Chicos, este espejo Ay, me están mirando A ver, voy a sacar el espejo A ver si nos están observando Tenés olor a culo ¡Vos desaprobaste matemática! ¿Pero quién te dijo eso? Me encontró un pajarito Que desaprobaste matemática ¿Hola? Se fue esta nina Hola, pajarito ¿Vos le dijiste a mi mamá? ¡Pajarito de mierda! Oye, Mati, eres muy chingón ¿Qué chingón? Chingón la pelota Vení, pelotudo Chingón es bueno No hay pedo ¿Qué pedo? No me tiro un pedo Mira, Mati Eso es una biblioteca ¿Eso es una biblioteca? ¿Qué hay adentro? Libros, pendejo Ay, gracias Ya sé que soy joven Pero es una mala palabra No manches Un libro de poesía No, no, lo estoy manchando ¿Qué me estoy manchando? Oye, Mati ¿Quieres una concha? Eh, para Invítame un café primero, loco Pero no dijiste que íbamos a la plaza ¿Dónde están los arbolitos? ¿El césped? ¿Dónde está? Pero esta es una plaza acá ¿Aguas? No quiero agua, gracias Pero lo que hiciste era rápido Así me reviento todos los rocles de la jeta Bueno, dale Metele mecha Amanda Tripo Sí, ¿qué querés? ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? Lo que te cuelga tras las orejas ¿Esto? Son tres cita, boluda ¿Permito peinados así en mi escuela? Y al que tenés vos lo permito Porque te queda para el culo Te las quitas antes de venir a la escuela mañana ¡Bien pedo! ¿Qué te pensé? ¡No la vas a arrancar, estúpida! ¿Por qué todas las mamás se despiertan de la misma manera Cuando vos lo vas a despertar? ¿Por mí? ¿Má? ¿Má? ¿Mami? ¡Eh! ¡Ay, no! ¿Eh? ¿Me vas a prestar atención a la hora que estás todo el día con el que en la computadora de esa mierda? Bueno, ¿listo? Todo eso te compraste Falta una más todavía Toma, agarrate Huele raro, ¿no? No, no huelo nada yo Ah, ¿esto? Ah, es que me saqué el zapato, es más cómodo ¡Ay, pero pica! Es un picante Ay, boludo, pero ustedes le ponen picante a todos Con aquel que me andaba peleando con el señor de la tienda que está afuera de él ¿Puedes cerrar un poco, Lord? Che, ¿se podrá parar la película? Necesito ir al baño Voy al baño, ya vuelvo Boludo, ¿pero qué haces acá afuera? Vamos a ver la película Pero ya terminó la película hace media hora ¿Cómo que terminó? Ay, mira, una jirafa Mmm, está tan rica la jirafa ¡Eja! Mira qué lindo, va una foto Ay, otra foto, otra foto, otra foto, otra foto Ay, boludo, para que me quede sin espacio Ay, para que borro estas fotos del Lord Ay, mira, boludo, tu familia ¿Y acá qué poronga hay? Voy a ir a comprar unas casas al Oxxo Ay, mira, para, antes de que te vayas El librito que tengo es una agenda que llevo a todas las... Acá escribo las cosas que me chupan un reverendo web ¿Te vas al Oxxo? Oxxo Ay, Mati, ayer me caí ¿Para qué lo escribo? Es el negocio de mi tío ¿Quién? De mi tío ¿Quién te preguntó para qué sacó la agenda? Y así fue como se murió mi abuelita Se cayó por una escalera ¿Para qué lo escribo? ¿Pero por qué viniste así vestido? Que vamos a hacer ejercicio ¿Y? Mati, pero esos son 50 libras Es un montón Ah, pero yo levanto más, querido ¡Ay, mi espalda! Tío, boludo, pero esto no avanza Deja de mirarte al espejo Pero no le estás poniendo mucho ¡Nah! ¡Boludo! ¡Boludo, no se para! ¡Boludo, no se para! Ay, boludo, es súper pesado esto Pero no le pusiste peso ¿Hay que ponerle peso? Abuelo, ¿cómo te iba en el colegio de joven? Para el orto Dale, viejo de joven Ya voy, pelotudo Ay, Claudia Si se lo hubiera hecho Estaría acá conmigo A mí no me vas a decir Lo que tengo que hacer Ay, jovencito Me sacas una foto Con el gol de la huerta Dale, vení, pelotudo Cruzá, que te van a comprar Abuelito, ¿me puedes dar plata? Ya va Pero esto no me compra Ni un caramelo ¿Y te pensás que soy millonario? Mira estos perros de mierda Dejan todos los suertes tirados Ay, joven, me ayuda, por favor ¡Ah, mi col... Ay, pero qué feo, señor Veo esta, mi nene Ay, perdón, papi Ahora vas a prenderte Papi, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Pero eso no es comida de gato? Pero está barato, nene Es lo mismo Es la misma comidita Para masticar, sí, está rico Papi, tengo sed ¿Qué? Tengo sed Toma, toma un sorbo Y déjalo por ahí ¡Mil setecientos pesos! ¿Cuánto tenías ahorrado, nene? Quimiento cincuenta y nueve pesos Con cinco centavos Dámelo Papi, ya no me queda papel de baño Usa la mano, nene Papi, ¿puedo un refresco? No, hace mal, hijo ¿Queré un vino? ¿Hello? ¿Acá era para el primero? ¿Qué pasó? Se me tapó Anda al baño, entonces Uy, creo que la cagué ¡Ay, se están tirando todo! También se me tapó el inodoro Acabas de lo lindo Pero señor, ¿qué está haciendo? Estoy probando si está tapado Sí, no, está ahí el sorete Bueno, eso fue todo por hoy Son cinco mil pesos ¿Argentinos? No, mexicanos, querido ¿Qué te pensas? Bueno, chau, hasta luego Nos vemos Gracias por todo Me falta un cuadro Estaba grabando un video Y el conductor del metro Pensó que quería entrar Mira, Mati Ese es un museo ¡Ese es un museo! ¡Ay, vamos, vamos! Tiene la pelota al aire ¿Quién tiene más culo? Yo o él Ese es un teléfono Ah, como el iPhone 15 Moderno Yo Parece un pedazo de caca Che, yo debería estar acá Si soy una obra de arte ¿Pero qué hiciste? Vamos, rajemos de acá Rajemos de acá Ay, pero hasta el cuadro Tiene más vida amorosa que yo Ay, qué linda escultura Tu tío está bello Bello, bello, bello Cuando le suena el teléfono al profesor Entonces La raíz cuadrada de 365 Daría A ver, por favor Los móviles en silencio Eh, profe Ninguno hemos traído el móvil, eh Eh, ah, ah Si es el mío ¿Dónde está? Madre, tú ¿Qué temazo? Ya ves Aquí, aquí está Por favor Silencio que voy a responder la llamada Diga Sí, hermano ¿Y por qué no estás este Puede usar el teléfono y yo, no? Eh, rulas Porque yo soy el profesor, ¿vale? Sí, tronco Yo soy el rulas, ¿vale? Tú lo que eres es tonto Vamos Lo que le ha dicho ¿Qué? ¿Pero tú de qué vas, tronco? ¿Qué quieres? ¿Que te enchupe o qué? No, no, no Ahora te llamo Paula, apunta a quien habla en la pizarra Cuando te tiras una flatulencia en clase Oh, no Un pedo ahora, ¿no? Por favor Me lo van a escuchar todos Mira, voy a toser y así no se dan cuenta Profe, Javi Javi hasta Javi ha estado dos minutos tirándose un cuesco Eso es mentira Javier, nos gustaría poder seguir respirando aire puro ¿Podrías abandonar la clase? Por favor Cuando meriendas en clase O sea, con el vértice A más el B Nos daría el vértice del ángulo Porque 55 más 124 es igual a un restante Javier, ¿qué haces? Echa, echa, echa Sandy, te callas Por favor, silencio por ahí atrás Porque esto va a entrar en el examen Y luego no quiero lloros Entonces, según el ejercicio que os mandé ayer Que teníais que haber hecho todos y todas los tipos de ángulos regulares Y lo voy a hacer Al resultado El ejercicio del triángulo lo vais a... Oye ¿Por qué huele a cola caos? ¿Alguien se está haciendo un cola caos en clase? Repito ¿Alguien se está haciendo un cola caos en clase? Ha sido Javier Javier ¿Qué? Te estás bebiendo un... ¿Cola caos en clase? ¿Acaso tengo la boca manchada de chocolate o algo? ¿Es que...? Niños de antes Haciendo un directo Hola Qué vergüenza Gonza ¿Qué? Hay dos personas Ostras Pero quizá que no salimos los dos Hola Yo me llamo Gonza Y yo soy Javi Para los que no me conozcáis Y somos... Influencers Choco chocolada Choco chocotete Y bueno pues eso Entonces... Nos están insultando Gonza Quitalo A mí me da miedo Me voy a chivar a nuestras madres Para que sepas Eso ¿Cómo se quita? Al botón Niños de ahora Haciendo un directo Así es el barrio Una maldita locura Siempre hay algún borracho Estando en la basura Estando un poco tú Hola Martina ¿Qué pasa Kevin hermanito? Joder a Martina ¿no? Está guapa tú ¡Martinuki! Martina Martina Mira lo que has hecho el Martinuki Madre tú Tú Cristian Nos echamos unos bailecitos aquí Para la gente del directo Tú Cristian Es para ir Microsoft A ver te vais a flipar tú El bailecito del Dentri Truco Un dos tres Sí Trigue, trigue, truco, truco Trigue, truco, truco Jonathan Punto 26 Que bailamos mazo de mal tú ¿Cómo en qué bailamos mazo de mal? ¿Qué pasa? ¡Háгля en nada qué Psychology! ¡Háguen las enchufas! Ahí va La Rula ¿Qué quieres, Rulas? ¿Quieres tis-toker ahora o qué? Sí, me ha hecho más fastidiado el vídeo Dime, va, ¿qué quieres? Que escucha que te tengo una sorpresa que vas a flipar en colores En colores, Rulas ¿Sorpresa? A ver, va, dime Mira, mira, corre, sígueme Vale, escúchame, Rulas, cierra los ojos Claudeáis A ver, Rulas, no voy a cerrar los ojos Rulas, tronco, cierra los ojos, por favor No abras todavía los ojos, eh, Rulas Que no Vale, Rulas, a la de tres, abre los ojos Tres, dos, uno ¿Qué? ¿Está guapa o no está guapa? Ahí va, está todo flama Eh, flipa, y no veas cómo tira ¿Me das una voltecita o qué? Claro, tronca, sube, sube Ay, sí Dale, dale aquí Ahí va Cuando no tienes internet en casa A Peppa le encanta saltar en los charcos Mamá, se me ha parado el capítulo de Peppa Pig Sí, 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 se ha venido a estropear el internet Espera que me haya llamado a un técnico Javier, ya está aquí el técnico Vete a abrirle la puerta Voy, voy ¿Se te ha roto wifi? Sí, pasa, pasa Qué siniestro el técnico Wifi, wifi, wifi Ya está el técnico arreglando el internet en el salón, ¿vale? Javier, ¿pero cómo dejas al técnico ahí solo? Que no le conocemos de nada Vete a vigilarle, hombre Vale, vale, vale No entiendo por qué no funciona Oye Niño, déjame trabajar Si quieres te puedo dar un poco más de luz para que veas mejor No, no toques nada Cuando el profesor reparte los exámenes Bueno, queridos alumnos de tercero C Hoy vamos a hacer un pequeño controlillo de geografía Mi encantia geografía Yo no he estudiado Así que a continuación os voy a repartir un mapa mundis de estos, ¿vale? Del mapa mundo mundial, ¿vale? Para que vayáis rellenando las capitales de cada país A ver, Paula, bonita, toma Thank you A ver, Santiago Toma Ay, pero no lo chupes ¿A qué te escupo? No Bueno, ¿todos tenemos ya nuestros mapamundis? Sí Sí, profe Sí Ya voy He roto mapamundos Profe, el chico de Rusia se ha comido el mapamundis Ey, ¿qué dices? En Rusia nos comemos a las chivatas como tú El primer ejercicio será encontrar en la capital de Canadá Canadá ¿Dónde está Canadá? ¿Dónde está Canadá? Este mapa le falta a Canadá Claro que le falta a Canadá porque te has comido medio mapa Es verdad ¿Quién se sabe la capital de Rusia? Rusia Yo, 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 profesor, yo A ver, a ver, a ver, a ver Yo, 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 yo Venga, Santiago Sí Otagua ¿Cómo, Otagua? ¿Cómo que Otagua? Otagua es más ¡Ah! ¡Ah, qué asco! Niños de antes, en Halloween Hola, Gonza Menudo disfraz más chanchi Ya ves Voy de hombre arácnido ¿Y tú de qué vas disfrazado? Yo voy de hombre a esqueleto Plum, 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 plum Oye, ¿vamos a pedir caramelos a esta casa? Vale ¿Quién es? El grupo de rato ¡Uh! Pero qué disfraces más chulos ¡Qué miedo dais! A ver, dejad que os dé unos pocos de caramelos Venga Pasadlo muy bien, ¿eh? Muchísimas gracias, señora ¡Happy Halloween! ¡Happy Halloween! Niños de ahora, en Halloween A ver tú, vieja O nos das caramelos O te enchufamos un huevazo ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Uh! ¡Pero bueno! ¡Vaya dos macarras! ¿Cómo? ¿Macarra? Pues toma huevazo ¡Zas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Bien hecho, hermano! Cuando vas al baño en el colegio Me estoy haciendo mucho pis ¡Se me va a salir! ¡Se me va a salir! Javier, ¿qué te ocurre? ¿Que me estoy haciendo pis? ¿Un poquito de silencio es posible? ¿Se puede saber qué haces? ¡Pis! ¡Pis! Javier, pues pide permisos para ir al baño Pues sí ¡Profe! Sí, dime, Arturo Arturo, ¿qué haces? ¿Puedo asistir al baño? Sí, sí, vete Vete al baño ¡Pis! ¡Que me hago pis! Te fastidias ¡No, no, 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 no! ¡De ninguna manera! ¡Vamos, sabe! Javier, si tienes ganancia del servicio Te esperas a que venga tu compañero ¡Profe! Arturo me está vacileteando desde la puerta A ver Arturo Y Javier ¡Vale ya! ¡Vale ya! ¡Uy, pero qué tontainas! ¡Profe, se ha escondido! Voy a por él, ¿eh? ¡Eh, Javier, tú no vas a ir a ninguna parte! ¡Eh, pero que sí, profe, que a mi Arturo no me vas a ir a hacer de argolín! ¡Arturo! Hermano, la motilla va a bing, bing, con flamenicente ¡Eh, Rulos! ¡Eh, esa Rulos! ¿Pero de qué te has disfrazado, Rulos? ¿De chupachús o qué? No, es que tengo una sorpresita Para ti ¿Cómo? ¿Una sorpresa? ¿Para mí? ¿Qué dices, Rulos? ¿Qué dices? Que sí, que sí, que sí Cierra los ojos Voy, voy, voy A la de tres, abre los ojos, ¿vale? Vean, tres Dos Uno ¡Ahí va, hermano! ¡Qué pelo! ¿Te gusta? ¡Pero si parecen fideos! ¿Pero qué dices? ¡Ahí va, unos troncos! ¡Que era una broma, hombre! Pues tus bromas no tienen nada de gracia, ¿vale? Pero escucha, eso se puede comer, ¿no? A ver, ¿a qué sabe esto, hermana? ¡Ay, Rulos! ¡Siempre estás igual! Cuando es el primer día de clase Muy buenos días ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Francisco Javier O Francis para los amigos Pero como soy vuestro nuevo profesor Y me tenéis que respetar Me vais a llamar Don Francisco Y aquí se van a acabar las tonterías ya Pues yo le voy a llamar Francis Bien, vamos a ver Lo primero que vamos a hacer Para conocernos un poquito más Y empezar mejor el curso Poner unos curruscos de papel como este ¿Vale? Veis que pone aquí Don Francisco Bueno, pues cada uno con Con su nombre El que tengáis Te voy a poner así Sobre la mesa Para que yo pueda ver cómo os llamáis Porque yo no soy adivino Profe, mi rotulador no pinta ¿Qué? Vamos a ver Pero cebolla Cómprate un rotulador que pinte bien Eh, don Francisco Creo que no deberías meterte con el pelo del alumnado Eh, esta niña tan fea y tan impertinente ¿Quién es? Ah, mira Lo pone en el cartel Paula Paulita Fuera de la clase La primera expulsada del año Arriba Niños de antes Cuando salen del colegio Samu Que bien que ya hemos salido del cole Ya te digo, tío Se me ha hecho súper corto Es verdad Encima Hoy hemos salido un minuto antes Que lo he visto en mi reloj Jo, qué desastre, Javi Ese minuto hay que recuperarlo como sea Por cierto ¿Quieres venirte a mi casa a estudiar esta tarde? Vale Qué chanchi Pero le tendría que preguntar a mi madre Pues entonces le puedo pedir a mi madre Que llame a la tuya Para ver si te da permiso Sí Qué buena idea A estudiar A estudiar A estudiar Niños de ahora Cuando salen del colegio Buah, hermano Te lo juro Que cómo renta escaparse de clase una horita antes, eh Buah Jurado real que sí, brother Que escucha, hermanito ¿Qué hacemos ahora? ¿Nos echamos unas cachimbitas en el chichaclap o qué? Yo prefiero echarme unos bailecitos drillers ¡Ostras, merenda de locos, hermanito! Roba, roba Con los perros Pásale, perrito Pásale, pásale Con cuidado Ey, con cuidado Va a pasar un perro Con las personas Has de ser de hule, cabrón Pásale ya Buenas tardes, compita Ah, buenas tardes ¿Tienes agua? No, agua ya no Ya se me acabó ¿Y esa? ¿Qué? Ah, ¿esta? No, pues que esta es mía Ah, véndemela, compita Véndemela ¿Cuántos pedías por ella? Pues, pide a 20 por esta Pero, pues ya, ya se acabó No, hombre, te doy 60 Te doy 60, véndemela ¿Qué? Te doy 60 No, ya, en serio No, esto ya no la vendo, iba Te doy 200 Te doy 200 Sobres ¿Qué? 200 No, 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 ya, en serio, no Es que es para mí Es que tengo Ahorita me la voy a tomar Ah, no, a ver, a ver Mil Te doy mil pesos por ahí ahorita Sobres, mil Véndemela, mamá Es que tengo bastante sed Mil No, oiga, en serio Es que si es para mí Tengo mucha sed yo también Esto me la voy a tomar Te vendo mi alma Te vendo mi alma ¡Órale, órale! ¡Túmbate con todo! ¡Arriba de las puertas! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¡Oh, dónde está la caja fuerte! ¿Qué? ¡Onde está la caja fuerte! ¡Ah, esta cara que no... ¡Órale, vamos, vamos, vamos! ¡Rápidito, rapidito! ¡Órale! ¡Ámpido! Aquí está Todo el tesoro ¡Ey, ey, ey! ¡Cuidadito, cuidadito! ¡Agua! ¡Ey, ey! ¡Nosotras! 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 ¡Eh, bro! ¿Qué pasó? Écheme agua así Es que no lo voy a pegar A los huechos ¡Ah, Simón! Yo te echo agua, escarón Ah, sí, sobre, gracias ¡Sobres, Simón! ¡Le doy! ¡Le doy! ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos, su! ¡Pues no me dijiste que te echara agua! ¿Qué? ¡Ah, sí, bro! ¡Pero para estacionarme! ¡Pues por eso! ¡Ya te echo agua! ¡Ya estacionate! ¿Qué? ¡Ah, qué! ¡Eh! ¡Mure, vato loco! ¡Hombre, no manches! ¡Ya mojó todo! ¿Cómo dejó este baboso, mira? ¡Estoy empapado! ¡Hombre, no manches! ¡Ah, no, hombre! ¡Echale! ¿Qué onda, compita? ¿Qué? ¿Tú eres el del carro? ¡Ah, sí, sí! ¡Sí! ¿Es el que lo viene a ver? ¡Sí, sí! ¡Yo vengo a verlo! ¡Ah, no! ¡Pues chéquelo! ¡Mire cómo está! ¡Ah, es este! ¡Sí, sí! ¡Ah, mira! ¡Hombre, está muy bonito! ¡Ah, está en perfectas condiciones! ¡Órale, no! ¡Y tiene buenas llantas! ¡No, sí, sí! ¡Tiene todo! ¡Y del motor! ¡Lo voy a llevar! ¡Sí, confío en ti! ¡Ah, me lo voy a llevar! ¿Cuánto habíamos quedado? Sí, pues, son dos garrafones de agua. ¿Dos garrafones? ¡Sí! ¡Ah, no, no! Pues aquí está, mira. ¡Ah, qué bien! ¡Eh! ¡No, pues mira! Aquí está la papelería y las llaves. ¡Ya quedó, compita! ¡Todo en regla! ¡Sí! ¡Ya quedó un placer hacer negocios contigo, compita! ¡No, no! ¡Usted, oye, usted! ¡Uy, con ganas! ¡Ya tengo para bañarme! ¡No, me lo hice menso! ¡Uy, con ganas! ¡Gracias, compita! ¡Sí, sí, a usted! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Este sí va a ser canasta! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, vato! ¡No me tú ni sabes, vato! ¡Préjamelo, vato! ¿Qué? A ver, tú no me tú. ¡Préjamelo, vato! ¡No me tú ni sabes de basquetbol, vato! ¡Esa sí, vato! ¡Mira! ¡A ver, cómo! ¡Mira! ¡Quieres ganarte una canasta! ¡A ver! ¡Hay ganasta! ¡A ver! ¡Checa! ¡Oh, ya está bien sucia la casa! ¡Qué, qué, 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 qué! ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡No, así no, vato! ¡Mira, préntamelo, vato! ¡Aquí tengo! ¡Préjamelo! ¡Me tenías de trapear! ¡Así, carna! ¡Mira! ¡Así! ¡Sí! ¡Este chuta! ¿Qué? ¡Aquí, amor! ¡Aquí, todo! ¿Qué? ¡Todo, carnal! ¡Todo! ¡Trapea todo! ¡Así, bien! ¡Eh, me va a tenis, sabes tú, trapear! ¡Ah, sí es cierto, bro! ¡Oye! ¿Qué? ¡Ah, qué onda, carnal! ¿Qué andas haciendo? ¡Ah, qué onda, carnal! ¡Pues, si mira, carnal! ¡Y así son la carnita asada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira nada más! ¡Son puros cebos! ¡Ah, qué pasó, carnal! ¿Qué pasó? ¡Pues, me ofendes, carnal! ¡Pues, mira! ¡Mira, carnal! ¡Pura calidad, carnal! ¡Mira nada más! Bueno, que era tu pedazo ¡Ja, ja! ¡Ay, aquí tienes mi pedacita! ¡Vente pa' mí, ja! ¡Sobres, carnal! ¡Te doy 100 pesos, carnal! ¡Si me ganas en el box! ¡Sobres, carnal! ¡Sobres, ándale! ¡Póntelos! ¡Póntelos, sobres! ¡No, no manches! ¡Ay, qué, carnal! ¡Hombre, te doy 500, carnal! ¡Sobres, póntelos, carnal! ¡Que no te den miedo! ¡Te doy 500! ¡No, no, pero no haces picudo, bro! ¡Hombre, te doy mil! ¡Mil, sobres! ¡Mil, carnal, si me ganas! ¡No creo, carnal! ¡Pero sobres, mil! ¡Ah, sí, pero, pues es que mira! ¡Ah, sí, es cierto! ¡Bueno! ¡Te doy 1500, carnal! ¡Sobres, te doy 1500! ¡Si me ganas así! ¡Si me ganas así, te doy mil! ¡Dos mil! ¡Ah, qué onda, bro! ¡Ah, qué onda, carnal! ¿A quién vas a arreglar hoy? ¡No, hombre, pues no sé, carnal! ¡Ah, es que son bastantes, carnal! ¡No! ¡Cuánto por todo, carnal! ¡Cuánto por toda la mesa! ¡Por todo! ¡Simón, hombre, es que son bastantes! ¡Cuánto por todo! ¡Ah, pues uno! ¡Ah, no, ¿sabes qué? ¿Qué? ¡Ah, mejor no, carnal! ¡Es que son muchos, carnal! ¿Qué? ¡No, no! ¡Cuánto por esta paletita! ¡Ay, espeso, bro! ¡Jolón, onda! ¿Y no fías? ¡Ah, sí, bro! ¿Para cuánto? ¡Para cuando no encuentre trabajo! ¡Bro, pero ya es cuatro años sin trabajar! ¡Ah, qué rico! ¡Haz un poco! ¡Qué! ¡Eh, el oso! ¡Qué el oso! ¡Qué! ¡Mue, mure, bato loco! ¡Ah, qué rico estaba el mole! ¡Ah, ya llené! ¿Qué? ¡Ah, nueva gorra, bro! ¡Ah, sí, carnal! ¿Qué? ¡Mira, está con ganas, va! ¡A verla, bro! ¡A verla, bro! ¡A verla, bro! ¿Qué? ¡Ah, hombre, está bien chidota, bro! A ver... ¡Hala! ¿Y está cosido por aquí, bro? ¡Ah, no! ¡Está bien chida, bro! ¿No, usted? ¿Está con ganas, bro? ¿Qué pasa, bro? ¡Dame, no manches! ¡Ya me la llenaste toda de mole! ¿Qué? ¡Ah, que no! ¡A verla, bro! ¡A verla! ¡No, mira! ¡Lego, lego se le quita, bro! ¡Vira! ¡Nee! ¡Lego, lego! ¡Dembro, ya! ¡Dame, no manches, vato! ¡No se le quita! ¡No me mure, vato! ¡Me la llenaste toda de mole! Hoy vamos a preparar... ¡Pastel de coco con mi salchicha! ¿A ese no lleva salchicha, va? No lleva... ¡Ingredientes! La lechera, coco rallado, huevo, queso fidalelfia, base de galleta, mi salchicha. No, no, salchicha no va. ¡Echamos los ingredientes a la licuadora! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eh, bro! ¿Sí está seguro de lo que estás haciendo? ¡Aaah! ¡Uy, uy, uy! ¡Miren nada más! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ay, ya va quedando! ¡Qué rico! ¡Qué, qué, no, bato! ¡Nembe, no, bato! ¡Así, no! ¡Nembe, mira, guacha, carnal! ¡A ver! ¡Checa! ¿Qué? ¡Ajá! ¡Casí, bato! ¡Así, como los meros machos! ¿Qué? ¡Ajá! ¡Así! ¡Hombre, te han salido chulos los grafos, va! ¡Simón! ¡Qué! ¡No, no, 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 bato! ¡Así no, bato! ¡Préstamelo, bato! ¡Bato, ni sabes usar esto, bato! ¡Simon, yo antes era grafitero ese! ¡Guacha! ¡Guacha, mira! ¿Qué? ¿Me quedaron chidos o qué? ¡Qué! ¡Oh, no manches! ¡Ira, carnal! ¡Qué! ¡Ay, no manches! ¡Ira, hombre, están con ganas, carnal! ¡Vámonos uno, bro! ¡No, nada, carnal! ¿Ustedes siempre quieren que... ¡Qué! ¿Qué? ¡No manches! ¡Levanta los batones! ¡No manches! ¡Chinguetas! ¡Buenas noches, oiga! ¡Buenas noches! ¡Aquí pido un elote! ¡Ah, sí, es aquí! ¡Ah, tenga! ¡Sí! ¿Cuánto va a ser? ¡Ahora, cero veinte! ¿Qué? ¡Oiga, pero está todo mordido! ¿Qué? ¿De dónde? ¡Ira! ¡Ah, no! ¡Así salió eso, oiga! ¡No, lo que pasa es que... ¡Así salen unos! ¡No, así salió! ¡Oiga, pero se está todo manchado, Day! ¡De la boca! ¿Qué? ¡Eh, eh, mi elote! ¡Suéltalo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué, mi elote! ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh, al tiro con el mordelotes! ¿Qué? ¡Eh, me no manches! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué estoy haciendo? ¡Venga, qué onda, carnal! ¡Hombre, estoy jugando tazos con este morrido, carnal! ¡Pero en M, ni el arma! ¡Mira! ¡Le voy ganando todo! ¡O sea! ¡Sobres de uno! ¡De uno! ¡Pon, sobres! ¡Primir! ¡Palita! ¡Ah! ¡Oh, mando de suerte! ¡Neme, bro! ¡No seas así, bro! ¡No gustes! ¡Ah, qué! ¡No, no! ¡No vale eso! ¡Eh, cómo que no! ¡Pues si son trucos! ¡Ah, no manches! ¡Présame uno tú! ¡Présame un tiro! ¡Lo bajo contigo! ¡Sobres, ándale! ¡Sobres! ¡Primis! ¡Sobres, dale! ¡Sobres! ¡Dale! ¡Palita nuclear! ¡Ah, ahí está, brullada! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¿Qué? ¡Oh, gracias! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué haces por qué? ¡Si me lo gané! ¡Ay, morrillo! ¡Me hace todo conmigo! ¡Legorga! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.